¡Let's go! Chicos y chicas, los animales Anton Mother Control de Skin Club y han creado cajas con skins increíbles. Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos otra vez más al canal. Como os prometí, vamos a ver las mejores jugadas y más inteligentes de la Blast Premier Spring. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver las jugadas más inteligentes. Qué ganas tengo de ver que han hecho los profesionales este evento. Qué bien la ha hecho Freeber haciendo el fake. Como veis, Stigui ha empezado a disparar y por ello Lekros ha hecho la baja. Muy buena, muy muy buena. Buena granada. Lo hemos sentido. Vale, y Hunter se va a poner a lurkear. Se ha colado. Se ha colado perfectamente. Y el DCT va a estar muerto en 3, 2, 1... ¡Ay no! Le va a cuchillar. Bueno, no. Quiere coger información, no es que le vaya a cuchillar. Simplemente hay que coger la información. Ya si la cuchilla, hacemos el 2x1. No, pero no ve absolutamente a nadie. Hunter. Compañero. ¡Pero qué timing! ¡Hunter! Claro, o sea, estaba súper cerca de haber sido descubierto. ¿Qué dices? El Hobbit está colado, ¿no? Tienen que pillar la bomba, la van a coger. Pero hay que fijaros dónde está Hobbit. Claro, claro, claro. A este es el que le tenemos que echar el guante. Por cierto, Gambit. Que se tomó la venganza con el héroe. ¿Cómo lo visteis? Y G2 clasificándose. Que yo creo que... Poquito a poco. Vamos a ver si carburan. Me parece que está rotando, si no me equivoco. Casterato lo tiene cerca. Vamos a ver. Lo ha hecho muy bien Hobbit. O sea, es que literalmente han visto que la bomba estaba espoteada y Hobbit ha dicho Oye, coged la bomba, que si la cogéis ganamos la ronda, literalmente. Porque estoy aquí esperando a todos. Encima se pega el smoke. Aquí Nafani escuchando a las dos personas que están por banco. Bueno, ya Hobbit se hace el primero. Junior creo que llega bastante, bastante tarde y ni siquiera va a ir de nuevo. Buenos lurkeos, ¿eh? Y ahora estamos con Gambit otra vez con Nafani. ¿No ha hecho ruido? ¿Cómo? Creo que me lo explique. Creo que me lo explique. Bueno, esto creo que era ronda de 9-7. Si no me equivoco, quedaron 13-2. He gastado con el primero. He gastado con el segundo. Todo perfecto. Y vamos a ver... Cómo lo hace Astor. Muy bien colándose. Utilizando ese molotov y cogiendo el ángulo. Y Astor aquí. Que recuerdo que dejó pasar a Letang para hacerse a Ceibu. Y luego a RBK, chicos y chicas, en su último partido, presuntamente como profesional. Aquí creo que se la lleva Gambit, si no me equivoco, ¿no? Se la lleva Gambit. Ahí lo tenemos. Con un decoy. Con un decoy, ¿eh? Con un decoy. Con un decoy, tío. No le da tiempo. Le queda como cero como algo, recuerdo, tío. No le da tiempo, tío. Con un decoy, tío. Con un decoy. No, no lo recordaba, tío. Uy, en medio. Uy, en medio. ¿One Way? Ha sido un One Way. No había visto nunca. No ha jugado así. Con un One Way ahí para hacerse el de... Vamos a verlo. Menos mal, gracias a que lo ha recopilado. Qué loco, tú. What the fuck, tío. Qué fricada, tú. Qué bueno, qué bueno, Nico. Bien, Amanek. Buena granada para baitear. Buena jugada inteligente. La broma. Hostia, esto. Se la va con la dama, Alex, tío. Se la va con la dama, Alex, tío. Lo está haciendo muy bien. Le ha visto el cañón, le ha visto el cañón. Sabe que no está excusando. Le hace tiempo. Nada, no puede, no puede. Qué bien, Flames. Qué bien, tío. Qué bien. Muy, muy buena jugada. Mira cómo se descojona la del fondo. Os perdisteis. Y en primer ahí. Pero cómo se ha colado, en plan, se la ha pelado bastante. Me parece que la ha acompañado una flash, pero... Pero sí, o sea, literalmente se la ha puto pelado, eh. O sea, no he entendido si ha habido alguna forma de ocultar que estaba ruseando, pero creo que no, eh. Vamos a ver, Forrest. Uno para dos. Al que muchos quieren jubilar. Entonces, con Friber y compañía. Pero ahí está, compitiendo contra los mejores. Vale, tiene uno en Heaven. O sea, yo soy Friber y estaría hiper nervioso, en plan, cómo pueden estar tardando tanto, ¿sabéis? Que están tardando muchísimo, tío. ¡Qué bien, Friber! ¡Qué bien, por favor! O sea, Forrest, creo que he dicho Friber. ¡Qué bien la he hecho! ¡Hostias! Yo la verdad es que me hubiera puesto hiper nervioso por la cantidad de tiempo que han tardado en hacer el retail. Porque dicen, coño, ¿dónde vienen? ¿Dónde estoy esperando? No está viniendo nadie, no sé qué hacer. Vale, si hay... ¡Ay! Te vieron a Manek. Y se agachan para que no le vean. Y si saben que está ahí, pues porque no se ven muchas replays de G2 y tal. Pues salen y te saludan. Muy buena jugada. No iba a decir que Spiritive va a estar a este nivel, ¿eh? Hace unos años. Ahí tienen el busteo. Muy bonito busteo. Y ojo, ¿eh? Y espero que no dispare al primero que vea. Vale, está viendo a mucha gente. Ya se está poniendo nervioso. ¡Ah, doble busteo! A lo mejor está caleando eso. Ahí tiene el primero. Ahí ha visto a otro. ¡Ese es el Iron Man! El Forrest ha creído que estaba en el Fortnite. ¡Qué genio, tío! Toma flash. Toma flash. ¿Eastard estaba flaseado? ¿Qué estaba flaseado? A ver, ya sabéis, no como en la fin, pero estaba mirando hacia el suelo. Que se supone que es para evitar la flash, ¿no? Igualmente la ha matado muy rápido, pero creo que lo podría haber hecho, ¿eh? O sea, mapa que os recuerdo que piqueó un 9Z. Arrasó Vitality al principio. Luego se remontaron y tal. Y luego en el overpass, dijo 9Z. ¡Os la devuelvo! Vale, la jugada es T-Try. Ok, ok, ok. Me tiene a Hi-Wire al fondo. La jugada es Jesucristo. 12 segundos. Creo que ha habido uno a la derecha, ¿no? Ya ha disparado. Entonces el primero. ¡Pegún que te he visto, compañero! Ese es que es buenísimo, hijo de puta. Es muy, muy, muy bueno. T-Try, que por cierto, 9Z, no sé si lo comenté, en el top 30 y algo. O sea, la verdad que ha subido un montonazo de puestos tras este evento. Así que, chicos y chicas, con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!